La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, que estará vigente a partir de este jueves 7 de junio. Por este motivo, no podrá circular entre las 5 y las 22 horas ningún automóvil con holograma 2 de verificación vehicular y los automóviles con holograma 1 de verificación cuya terminación de placa sea número non. Tampoco podrán salir a la calle entre las 6 y las 10 horas las unidades de transporte de carga con placa federal. Notimex.